Música Segundo bloque del programa de escena CB24 En esta época de navidad les queremos presentar opciones de regalo de la mano de artistas y diseñadores costarricenses Eric Lizano se trasladó a CL Casa de Modas para presentarnos propuestas para dar a sus seres queridos en esta navidad Así es María Victoria como les estábamos comentando les vamos a presentar una opción para dar regalos en estas épocas de diciembre y de navidad aquí en Costa Rica Estamos desde CL Casa de Modas un lugar en Barrio Escalante en el este de la capital costarricense Donde vamos a presentarles diferentes opciones de regalo para estas fechas hechas por diferentes empresarios y diseñadores costarricenses Acompáñenme Y me encuentro por acá también con Julián Sánchez uno de los encargados acá de CL Casa de Modas ¿Cómo estás Julián? Muy bien bienvenidos a CL Casa de Modas un espacio del proyecto Costa Rica Moda para el Mundo Entonces contanos parte de las creaciones y de las obras de arte prácticamente que estamos viendo por acá Costa Rica Moda para el Mundo es un espacio donde trabajamos más de 30 diseñadores que buscamos desarrollar el sistema moda nacional A partir de lo que es la moda usable, o sea lista para usar, accesible, o sea precios para que todas las personas puedan venir aquí a comprar Y puedan llevarse algo de diseñador nacional, socialmente sostenible, o sea cero explotación laboral Y que tenga minimización de los impactos ambientales en todos los procesos de la producción Eso es muy importante lo que estabas mencionando de los procesos ambientales Pero entonces fuera de cámaras me estabas comentando que aquí hay opciones para todos los gustos ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en cámara? Estamos viendo vestidos de baño de la marca Hija de Mar Que es una marca generada por dos hermanas, Ca y Mónica Y lo más interesante ya es que la mayoría de sus productos tienen bordados hechos a mano Por un grupo de señoras con las que ellas trabajan y todo tiene sus detalles en bordado Lo vemos acá Y la sublimación son telas de muy buena calidad Sabemos que en Costa Rica pues no hay una industria textil desarrollada Pero la mayoría de las telas son traídas o de Brasil o de Colombia Que estamos hablando de que ya es 100% de calidad Ok, entonces aquí en CL Casa de la Moda tenemos los trajes de baño de Hija de Mar Pero también tenemos ropa infantil, ¿correcto? Esa que estamos viendo por acá Totalmente, esto es Little Betty Es algodón para prevenir alguna alergia o algo que tengas las niñas para dar Y lo bonito de esto es que es volviendo a esa feminidad de las niñas cuando podían mover su vestido Y bailar con él Entonces cuando ellas dan vueltas, que es el tema de la marca, es que ellas puedan moverse como unas princesas Claro, porque ahora las cadenas grandes de moda lo que hacen es ropa para niñas pero que se vean como adultas Exacto, no, siempre mantiene eso, esa dulzura y esa belleza de la niña y que se vean siempre niñas Como lo que vos estás diciendo Ok, y en este mismo salón donde estamos hay un proyecto que es el proyecto tuyo, ¿correcto? Este que estamos viendo por acá Sí, nosotros, bueno yo soy uno de los diseñadores del CL Lengery Que es mi marca, es una lencería que siempre evoca la feminidad, la belleza, la sofisticación de la mujer Llevándola siempre a que se sienta segura y se sienta confortable Ahora trabajamos una línea que sea más una lencería que se pueda usar En el sentido de que se pueda usar con una chaqueta, con una blusa en blonda ¿Por qué? Porque la lencería de ahora, la ropa interior, no la escondemos Sino que le sacamos fuerza a la hora de usarla Entonces este es mi proyecto, nosotros sí pues, la marca sí se diseña toda en Costa Rica Pero se fabrica en Colombia Y tenemos todo lo que son bordados, tenemos lo que son encajes Que es como lo más fuerte a la hora de nosotros trabajar las prendas Me llama mucho la atención este que tiene los picos Este es de la colección Sexy Rock'n'Roll Inclusive la lanzamos hace ocho días en una de las pasarelas que hicimos cerca acá de la casa Por eso tiene los picos Son varias, sacamos de 42 líneas Lo que pasa es, perdón, 42 prendas Pero solo tenemos en este momento exhibidas unas poquitas Y estos picos es eso porque es un top que se puede usar con un jean Entonces que la mujer pueda decir, bueno, va a usarlo con una chaqueta Y que no tenga que esconder su parte, su ropa interior Y nosotros también manejamos lo que es Santo Romance Que es esa otra línea que es un poco más básica Para la mujer también que le gusta algo más básico No tan, digámoslo, con tanto diseño Y que también pueda tener la opción de comprarla Bueno Julia, hemos visto trajes de baño, ropa para niñas y lencería Pero eso es apenas una pincelada de todo lo que hay por acá Sí, totalmente ¿Qué más? ¿Qué más? Acá tenemos a Toque Celestial Toque Celestial es una marca de dos hermanas Ellas todo lo arman a partir de lo que son más tendencia en la parte urbana En la parte de sofisticación Entonces ellas sí, todo esto es más, digamos, bisutería Pero bisutería también armada aquí en Costa Rica Y tenemos a Jao Ah bueno, ahí está Tranquilo Entonces esto es hecho aquí en Costa Rica Como todos los que hay aquí en CL Casa de Modos Exacto Como te explicaba antes Lastimosamente en Costa Rica por la tecnología Algunas cosas que no se pueden hacer Pero sí se pueden diseñar Entonces a eso evocamos mucho a la creatividad Y al talento de las propuestas de diseño Ok, y eso que vemos por acá Entonces son las prendas de Jao Jao es un diseñador Que inclusive en este momento está en España Y él evoca mucho eso En la mujer que se sienta fresca Pero que se sienta también siempre segura Y bien vestida Y vemos que todas sus prendas tienen tela Que caen muy bien a la hora de usarse ¿Para qué? Para ese confort en la mujer Entonces por eso es que él tiene como esta colección Que es una colección nueva Y bueno, y realmente como que a la clienta nacional Le gusta mucho porque es fresca Y porque no es muy pesada Acá vemos a Pumilo Que es una de las marcas que más me gusta Por cierto, este zapato está torcido Ella es para niños Y es un zapato que es 100% cuero Pero no desliza Entonces el niño cuando aprende a caminar O la niña Es muy bueno porque no pesa Y realmente es muy confortable Y no generan ni hongos ni nada en los pies Porque es cuero Ah, buenísimo La diseñadora llama Natalia Natalia es la encargada de Pumilio De Pumilio Sí, exacto Ok, Julián Y esto que estamos viendo por acá A cargo de Montserrat Dibango Montserrat Dibango Es una muy buena diseñadora nacional La verdad que la admiro mucho Porque en un año ha logrado Conquistar mucho el corazón de los nacionales A partir de que son piezas Muy sueltas Piezas con una sublimación muy bonita Todo esto lo crean en Guanacaste Ella tiene un taller en Guanacaste Entonces eso Desarrolladora de empleo también en una zona Que tradicionalmente no es de cultura textil Pero que ella está desarrollándolo dentro de su sector Y eso por eso me gusta mucho Buenísimo, Julián Entonces de momento Tenemos que hacer una pausa comercial Para darle espacio a todo el área comercial Como siempre Pero en la próxima entrega Vamos a seguir haciendo un recorrido Por todo Apenas estamos entrando Todo lo que hay aquí en CL Casa de Modas Entonces quedamos por acá Y ya volvemos con más aquí en Escena CB24 Para seguirles mostrando Diferentes opciones de regalos para Navidad Especialmente de diseñadores costarricenses Ya volvemos Muchísimas gracias Eric Por mostrarnos estas increíbles propuestas De regalo de Navidad Y así como lo dijiste En los próximos programas También tendremos muchas más opciones de regalo Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!